La Fiscalía imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos a la señora Elsimireya Pinzón Barrera, asesora jurídica de una unidad de trabajo legislativo en el Senado de la República, al señor Héctor Mario Amar Gil, exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade, y al señor Héctor José García Santiago, exrepresentante legal de una empresa de servicios informáticos. La investigación, liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, advierte que las tres personas estarían involucradas en irregularidades detectadas en un contrato suscrito en agosto del año 2017, el cual tenía, por objeto del archivo y manejo documental, enfonada por valor de 1.065 millones de pesos. Al parecer, hubo un acuerdo para ajustar los términos del contrato a las características, experiencia y capacidad de la empresa representada por el señor García Santiago. Asimismo, el proceso contractual se hizo por convocatoria privada, al que fueron invitadas tres oferentes, aspecto contrario a los principios de la contratación estatal. La Fiscalía habla con resultados.